¿Qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir postre tradicional chino, sopa de tremella con semillas de loto. Ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes. La tremella o llamado In-Ear. Esta parte ya lo tenemos hidratado. Tenemos dátiles rojos, azúcar y ya de loto, ya previamente hidratado y sacado el núcleo. Primero veamos la tremella o el In-Ear. Esta parte está hidratado, por eso está suave, está manejable, está la parte del núcleo. Aquí tenemos cuando está seca, de aquí lo remojamos para que quede como la otra parte. Primero lo que tenemos que hacer es quitar la parte del medio, del centro, que es duro. Esa parte lo vamos a sacar y vamos a ir pelándolo en trocitos pequeños. Primeramente tenemos los dátiles rojos, la parte está remojada, podemos ver que creció en tamaño. Y lo hacemos principalmente para que ablande y saquemos el núcleo que tiene adentro. Así tal cual como lo ves allí. Luego vemos la semilla de loto. Esta semilla de loto está previamente remojado, hidratado, para sacar esa parte del núcleo. Esta parte verde es de donde sabe muy amargo la semilla de loto. Por eso es indispensable sacarlo, luego hervirlo y cocerlo antes de hacer la sopa. La creación de la semilla lo dejo abajo en la descripción. Para comenzar, primero hervimos el agua. Y colocamos las tremejas y inger adentro. Bajamos a fuego lento. Y lo dejamos tapado hirviendo por unos 40 minutos. Pasado el tiempo, podemos ver que se puso así transparente, suavecito y se puso también espeso la sopita. Agregamos los dátiles rojos y lo dejamos hirviendo por 10 minutos más. Notablemente vemos que ha crecido y está bien hidratado. Agregamos azúcar y las semillas de loto previamente cocido. La semilla de loto está previamente cocido. Solamente tenemos que revolverlo un poco y estará listo. Listo, tenemos nuestra sopa dulce de tremella con semillas de loto. Este se sirve muy tradicionalmente en restaurantes chinos. Tiene múltiples propiedades, especialmente tés alto en fibra. Da el estreñimiento entre otras propiedades. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.